Las mejores pistolas del planeta. Hola amigos, bienvenidos a su canal Campo Demolición, a la gran familia de Campo Demolición. Y si, este video es gracias a un colega que en inglés, yo lo sigo a él, y trajo casualmente estas armas, ok, y las consideró de acuerdo a encuestas que él hizo, o estudios, no sé lo que haya hecho, pero no creo que está lejos de la verdad, ¿no? Y él considera que estas son las mejores pistolas que hay en el planeta, e incluso él considera que sí, que es lo mejor de lo mejor. ¿Y de qué estamos hablando? En este caso escogió como número uno, la Sig Sauer, la P226, ok, fue la que él consideró, para que vean que está descargada, él consideró que esta fue la mejor, la mejor pistola, la Sig Sauer P226. La otra que consideró muy buena también, aunque pasó su momento, fue la Beretta 92FS, también la consideró como lo máximo, también tuvo su momento, pero todavía se sigue considerando dentro de las mejores pistolas del mundo. Pero, la 19X de la Glock, él incluso en el camino, él dice que a su gusto, en lo particular, él considera esta pistola mejor incluso que la 92 de la Beretta, la FS, él la considera mejor, por toda una serie de características que tiene, ok, por ser una pistola liviana, por ser una pistola incluso de un poco más de capacidad, y toda una serie de funciones que él explicó en el video. Pero bueno, brevemente, y yo para no aburrirlo, le estoy hablando de lo que él consideró las mejores pistolas del planeta, las mejores pistolas del mundo. Otra, que también no la dejó muy para atrás, fue esta, por eso la puse en orden también, que es la HK, la BP9, la BP9, fue otra pistola que también la consideró de las mejores del mundo, ok. Por eso yo le puse el planeta, ¿no? Y él la consideró también una excelente arma de fuego, y un excelente fabricante, porque él incluso hablaba que la Sig Sauer, igual que la Beretta, incluso la Glock, que son muy buenos fabricantes, y en especial él trajo, y es lo que estoy haciendo, trayendo los mismos modelos de pistolas que él trajo. La otra que él habló, espérate, en orden, vamos a ir en orden, que él habló, fue de esta, de la Smith & Wilson, ok. Y en especial, yo tengo esta, la MP, wow, que esto, ah, no está limpio, yo pensé que estaba sucia, porque yo disparé no hace mucho con ella, y también está limpio, está limpio. Él también habló de la MP, ok, Smith & Wilson, ok, habló de ella. También habló, en qué hora, oh, la Kani. Él habló de la Kani, que la Kani, aunque muchas personas no lo consideran así, Kani es una excelente arma de fuego, y un excelente fabricante. También él hablaba muy bien de esta pistola, de la Kani. Y si mal no recuerdo, bueno, perdí el orden, porque también habló de la CZ, pero lo que no recuerdo es el orden. Déjame seguir el orden aquí. Habló de la FN, en este caso de la 509, como una excelente pistola también, y un excelente fabricante también. Hablaba muy bien de eso. Y, por último, habló de la CZ, y en este caso, elogiando mucho, a la CZ P10C, ok. Tenía que haber traído otro hierrito más, para haberlas puesto las ocho juntas, ¿no? Pero bueno, las traje por separado, porque esta las consideró las mejores. Las mejores las consideró, en este caso, la SIG Sauer, la 226, también consideró la 92, la FS, y, en este caso, la Glow, la 19X. No la 19, sino la 19X. Fue la que él consideró como mejor. ¿Por qué la consideró de lo mejor? Porque tuvo una serie de características, que incluso, tal vez, ustedes conozcan mejor que yo. ¿Y cuáles son? Primera, que son 9 milímetros. Es algo que, 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 que de hace años, para acá, él hablaba mucho de eso, de que se ha robado el mercado, el 9 milímetros. 9 milímetros, es el proyectil, eh, de más fácil acceso, no es tan caro, con que se dispara bien, y es incluso, el, el calibre, que utilizan la mayoría, de las fuerzas del orden, y, en este caso, el ejército, en la mayoría de los países, que es el 9 milímetros. Eh, esa era una de las cosas, que él se enfocaba. me recuerdo, déjame ver, si mal no recuerdo, aparte de que habló, que son primas hermanas, él hablaba muy bien, de la HK, de la HK, hablaba muy bien, y es verdad, no es menos cierto, en especial, la BP9, por el agarre que tiene, que incluso, de todas ellas, la que mejor agarre tiene, es la HK, la BP9. para si no la tiene, búscala, una excelente opción, la BP9, ok, se dispara muy bien, una pistola compacta, no es micro, es compacta, viene habilitada, con picatinny, para verse de noche, las aceleraciones, adelante y atrás, y, eh, wow, es una excelente pistola, y él hablaba muy bien de ella, y yo también tengo, por qué no hacerlo, porque es una excelente pistola, quiere decir que, aparte de hablar, de la, de la zigzag, o de la O26, por ser producida en Alemania, hablaba también, en este caso, de la HK, eh, habló muy bien de la MP, habló muy bien de la MP, que es una excelente arma, ok, porque casualmente, MP, quiere decir, military police, quiere decir que, es hecha, para los militares, y para la policía, cuando se refirió, a la Glock, y en este caso, a la, a la 19, a la 19X, habló excelentemente, bien de ella, en este caso, por qué razón, por qué la que hoy por hoy, en el mundo entero, créanlo o no, porque así lo dijo, y es verdad, en el mundo entero, eh, la mayoría de la fuerza, es lo que está usando, ok, e incluso habló, que eso debería dejarlo, para otro video, no es verdad, si, lo voy a dejar, para otro video, y habló muy bien de ella, en este caso, de la Glock, el 19, y la 19X, porque habló de ambas, ok, así que, ya les digo, esta, a mi juicio, y no creo que él estaba errado, cuando él dice, que estas son, las mejores pistolas, del mundo, se refirió muy bien, al fabricante, como tal, de la CZ, también habló maravilla, y en especial, mente, esta, la P10C, como todos saben, yo no encuentro pistola mala, quiere decir, que yo, para mí, todas las pistolas, son buenas, entonces, eh, no puedo decir, que esta es mejor que esta, ni que esta es mejor que aquella, eh, ni nada por el estilo, todo depende del pistolero, pero para mí, hoy por hoy, todas las pistolas son buenas, todas tienen calidad, todas, no, son excelentes armas de fuego, todo depende de ti, del entrenamiento que tú tengas, y lo que tú decidas, o puedas comprarte, pero hoy por hoy, las armas, son excelentes, la fabricación, hoy en día, por eso lo voy a dejar para otro video, eh, hoy en día, en el mercado, los fabricantes, se han dado cuenta, de las necesidades, de los usuarios, y están haciendo, pistolas excelentemente buenas, e incluso, esto lo revolucionó, créanlo o no, la pistola Glock, la Glock, fue la que cambió, el mercado, y sobre eso, incluso ya les digo, les voy a hablar, a continuación, en otro video, así que espero, que este video, les haya gustado, ok, aunque no me hayan visto, disparar, por qué razón, porque hay que ahorrar, los proyectiles, porque gracias a mi hermano, Marcelino, al cual le doy las gracias, una vez más, es el que lleva, prohibiéndome, de estos caramelos, que yo suelo, disparar aquí, así que gracias a ustedes, gracias por el apoyo, que me brindan, gracias por compartir, lo que hacemos, se me cuidan mucho, que Dios me los cuide, que Dios me los bendiga, y nos vemos el próximo, gracias, bye, bye, y y y y m